Días atrás realicé un viaje para el cual me preparé con un par de libros. El primero correspondía a mi lectura en curso, algo de Paul Oster. El segundo, un libro que compré desde hace varias semanas y aún conservaba su empaque. Lo llevaba porque existía la posibilidad de terminar el de Paul y quedarme varado en el aburrimiento de la carretera, pues el camino de regreso sería de 4 a 6 horas dependiendo del tráfico y las escalas. Leer en un vehículo en movimiento no es cualquier cosa. Existe el riesgo del mareo y el dolor de cabeza, ya que te esfuerzas por enfocar mejor las líneas y atrapar las palabras. Si me lo preguntan, creo que el secreto está en no leer de manera silábica, sino anticipar a partir de unas cuantas palabras lo que el autor escribió. En fin, se dio el caso que tuve que abrir el nuevo libro. 187 páginas divididas en un prólogo de 24 capítulos que encerraban una historia de racismo y venganza. Leyendo de 4 a 6 capítulos por hora, terminaría la novela para cuando estuviera de vuelta en la ciudad. Y así fue. Mis compañeros de viaje, asombrados por la proeza de haber leído un libro en unas horas, me hicieron algunas preguntas. Entre ellas, ¿Si lo mataron, cómo escribí el libro? Sé lo que están pensando. Y no, no lo arrojé de la camioneta. Me di el tiempo de explicarle que muchos libros son ficción. Nacen de la imaginación del autor que echa mano de diferentes tipos de narradores para contarnos esa gran historia que se le ocurrió. Claro que si le hubiera dicho eso, él me hubiera lanzado por el camino. Así que decidí contarle cómo sucedían las cosas. La forma en que Lee Anderson llegó a Buckton, tras el asesinato de uno de sus hermanos. Debía esconderse ahí, pasar como cualquier persona, pues su vida peligraba. Y es que a pesar de no contar con los rasgos característicos de un negro, en su pueblo todos lo identificaban como tal por su ascendencia. Llevaba su nueva vida como dependiente de una librería. Consiguió algunas amistades con quienes daba rienda suelta a los excesos del sexo, drogas y alcohol. Mantenía discreta comunicación con Tom, pues ambos estaban en peligro latente. Cualquier equivocación podría costarles la vida. A pesar de todo, Lee no olvidaba su sed de venganza contra quienes mataron a su hermano menor. Su impaciencia lo preparaba para actuar en el momento preciso. Y fue así que decidió su objetivo. No arremetería contra los asesinos, sino contra algo que les doliera a los de su clase. Las hermanas Asquith serían perfectas para provocar el escarmiento de esos blancos adinerados. El rencor de Lee se percibe a cada línea. Con crudeza nos narra cada parte de su venganza. No es que atiman lastimar a las chicas y su fana de ello. Llega a tal punto su odio que minimiza su propia muerte con tal de vengar a su hermano. No solo de sangre, sino de raza. Lo irónico en todo esto es que la historia de Lee Anderson, Escupiré sobre vuestras tumbas, fue publicada en 1946 bajo la autoría de Bernard Sullivan, seudónimo de Boris Vian. Así que, ¿quién cuenta la historia? Si tienen agallas, tomen el libro y sumérjanse en la mente del rencor y el odio. Hasta la próxima.